No me señales como culpable Si la perdiste no es culpa mía Soy tu conciencia, fuiste inestable Lo que tú hiciste fue cobardía Tú permitiste que se me fuera Y nada hiciste por detenerla Has destrozado mi vida entera Corazón loco, vete a traerla Qué culpa tengo corazón De haber querido a esta mujer tan bella La culpa tú la tienes corazón Por ser muy grande tu pasión por ella No me señales como culpable Si la perdiste no es culpa mía Soy tu conciencia, fuiste inestable Lo que tú hiciste fue cobardía Tú permitiste que se me fuera Y nada hiciste por detenerla Has destrozado mi vida entera Corazón loco, vete a traerla Qué culpa tú, vete a traerla Qué culpa tengo corazón De haber querido a esa mujer tan bella La culpa tú la tienes corazón Por ser muy grande tu pasión por ella Corazón loco, vete a la casa Por ser muy grande tu pasión por ella De haber querido a la otra mujer tan bella Gracias.